Casi se destruye nuestra relación Cuando éramos novios, yo en México y Tommy en Estados Unidos A Tommy le dieron una beca para que se fuera a estudiar a Japón y Alemania y por allá Yo estaba muy contenta porque Tommy iba a aprender cosas nuevas Y porque es un muchacho muy agusado, muy inteligente Y por esa oportunidad que había tenido Bueno, y muy contentos los dos, pero después pasaban los días, los días Y se iba perdiendo la comunicación A causa del horario, Tommy se iba despertando cuando yo ya me iba a dormir Y sí nos mensajeábamos, pero respondíamos cuando estuviéramos despiertos Y de ahí yo sentí que perdimos mucha conexión Y eso que nuestra relación siempre fue a distancia Pero siempre estábamos hablando por teléfono y más comunicados Los dos nos extrañábamos mucho porque imagínense casi no hablábamos Para mí fue algo fuerte porque yo sentí que ya nos estábamos alejando Después Tommy regresó a Estados Unidos y de aquí se fue a México para verme Yo estaba muy emocionada, pero al mismo tiempo me sentía extraña Como si nos desconectamos, como si veía a un extraño Y entonces lo vi, nos abrazamos, nos besuqueamos Y ya, otra vez sentí que nos conectamos Y ya, otra vez sentí que nos conectamos Y ya, otra vez sentí que nos conectamos